Y el señor Panchi ¡El dúo de la historia! ¡El dúo de la historia! Estamos... Parece un chamito Hoy estoy un poquito deportivo Haciéndole publicidad a mis buenos amigos de James Bark Aquí está Mira Oye, qué ganas que tengo de ir a Miami Con el clima Con los restaurantes abiertos Con las fiestas Me viste rumbeando el sábado Un lindo carioque Acaparado por Panchi Blavia O sea, el carioque era solo para Panchi Blavia Y el ratón del domingo Estuvo bueno en ese partido de fútbol A 30 grados A la sombra Pero la verdad que la disfruté mucho Aquí me está diciendo Camila que la tengo al lado Que todos estos productos los puede conseguir en Camila Canabal Show Mira Camila Canabal Show Mándale un abrazo a la uruguaya Venezolana uruguaya Aquí la tenemos cerca Pero bueno, un gusto tenerte Panchi Porque hay muchísimo de qué hablar Ya lo decía en la mini intro Una final tremenda Viste que hay partidos Que tú dices a finales Que no son tan emocionantes Pero esta final estuvo muy emocionante Y la verdad que ganó el Chelsea Bien ganado A un equipo que era para mí favorito Bueno, y lo dijimos aquí la semana pasada Sin duda alguna El City acaparaba esa tensión Había algunos antecedentes Que podían equiparar las cosas Porque Yo me atreví a decirlo En un momento determinado Y muchos casi que lo tomaron como una blasfemia Que para el City Y eso fue previo al enfrentamiento De Chelsea y Real Madrid Enfrentarse al Real Madrid Era medirse a un rival Mucho más accesible O sea, eso lo vimos antes No ahora ¿Por qué? Por la actualidad Del conjunto merengue Y mira lo que terminó pasando Esos son otros de los puntos a conversar hoy En el caso de Zidane O sea, un equipo Que no estaba bien Desde la cúpula Con múltiples lesiones Frente a un rival Que lo había derrotado En ese momento O antes de la final En dos Más allá de que Por ejemplo En la semifinal de Copa Sí, hay un esquema Bastante más parecido Al que vimos el sábado El caso de Zafiria 35 No Porque utilizó Un esquema completamente diferente Entonces creo que En ese mano a mano Hizo mejor las cosas El Chelsea Y fue digno ganador Porque a mí la sensación Que me quedó No sé si tú coincides Es que siempre estuvo Mucho más cómodo O sea, que la propuesta El que impuso condiciones Fue el conjunto de Thomas Tuchel Mientras que Al City De Guardiola No sé si el tema De no contar Con un volante central Que es uno de los puntos Que señala Y sobre todo Cómo llega el gol El único gol del partido Creo que terminó pasando Una factura Porque hay una realidad Bueno, lo digo yo Y siempre he sido sincero Yo soy guardiolista Y creo que es el mejor entrenador Y haber perdido el sábado No cambia absolutamente nada Mi percepción Pero eso no significa Que sea un adulador Ni que no creo Ni que no pueda ser crítico Con su trabajo Creo que a veces Uno de los detalles Que le juegan en contra Al técnico del City Es darle No sé si Y ahora con Juan Marvillo Todavía más Es darle demasiadas vueltas A la rueda Entonces eso Eso de no colocar A Rodri O a Fernandinho Termina desbalanceando El equipo Y vimos cómo fueron superados Porque la intención Era tener la pelota Volantes con manejo Y resulta que nunca Estuvieron O sea, no vimos nunca A Gundogan Incómodo Le sacaron Una tarjeta amarilla Debray nunca entró En partido Después le dieron Ese golpazo Entonces yo creo Que ahí es donde Comienzan a perder El compromiso Porque vimos un equipo Del City Que estaba desajustado Y nunca estuvo Cómodo Sobre el engramado El estado de Dragao Yo creo que diste En algo clave El Chelsea Fue a jugar El partido Que ellos tenían En la cabeza Desde hace mucho tiempo El City Le dio mucha vuelta A este compromiso A la posibilidad De que Tuchel Moviera algunas piezas Pero de hecho Cuando analizas El partido Lo ves por segunda vez Con detalle Porque al principio Cuando lo ves No estás tanto Con la táctica Sino más Con la emoción Del partido Pero cuando ves La segunda vez Movimientos reiterativos Repetitivos Que es característico De un entrenamiento De fútbol A cualquier nivel Que es la salida Del arquero Buscando a un volante central Abierto Uno de los volantes O uno de los mediocampistas Con esa jugada Que juegase dentro El primer toque Pasa por la raya Y se la devuelve Y así Llegó el gol Tres veces Repitieron la jugada Y a la cuarta Llegó el gol Del Chelsea A lo que voy es Tuchel No se enfrascó En decir Voy a sorprender Con mi alineación Con mi juego No, no Él sabía lo que iba Pero también El detalle De que no era favorito Porque el City Era favorito Entonces al ser favorito Tienes que Intentar romper Una racha De dos partidos Que tenías Sin poderle ganar A este equipo Porque Con Tuchel No le ha podido Ganar los últimos Dos partidos Bueno Ahora con este Tercer partido Y después Esto de Querer siempre Darle el golpe Al cartel Lo hizo Cuando se enfrentaba Con Mourinho En el Real Madrid Buscando a Messi De nueve De nueve Falso De interno De extremo Jugaba al principio Entonces Siempre quería Darle un golpe En el cartel Y en este caso Intentó hacerlo Con Gundogan Jugando En la posición De Fernandinho Que fue para mí Clave La ausencia De Fernandinho Yo creo que Desbalanceó el equipo O de Rodri O de Rodri Sí Pero para mí El Diño Es más clave Porque jugó Más partidos Creo que Se perdió Dos, tres partidos Pocos Claro Y Diño Tiene Mucha más marca Y de hecho Después lo coloca Diño Cuando sale golpeado Por fortuna Bueno Tiene una fractura Tiene dos fracturas Kevin De Bruyne Pero pareciera que Lo vamos a ver Con máscara Una gran ironía Porque el que lo golpeó Lo lesionó Es Antonio Rudiger Que usa máscara Pero El viernes Se va a conocer Bueno Va a quedar incluido Sí o sí Porque el deadline La fecha tope Para establecer La plantilla de 26 Es el primero de junio Pero el viernes Se va a conocer Y eso lo decía El propio Roberto Martínez Si va a estar De Bruyne En la Eurocopa Pero todo apunta Que sí Con máscara Cuando se presenta Esa situación Y necesitan a Gundo Un poquito más adelantado Ahí sí entra Fernandinho Entonces es lo que tú dices Entonces La sensación que me quedó Pero también es un tema De ejecución Porque una cosa Es tener en la cabeza Y otra es tener Y lidiar Con esos seis volantes ofensivos Que es lo que colocó ¿Y por qué? Porque vimos a Giorginho Permanentemente Referenciando a De Bruyne O sea Nunca lo dejó Recibir tranquilo Y hacer lo que mejor hace Que es levantar la cabeza Primero imprimirle ritmo Tiene mucho ritmo Tiene mucho control Y los pasos Tiene mucho tiempo Tenía que meter Hoy viniste Con espíritu Caribeño No pero lo que iba a decir Es que también Los dos delanteros Siempre quedaban Dos contra dos Que era un peligro Para el City constante Siempre quedaban Dos contra dos Porque Sinchenko se iba O Era peligroso Lo que intentaba Guardiola Y lo consiguió El Chelsea Pero eso también Te lo permite Tener una dupla O sea Giorginho Pendiente Y lo decanté O sea El partido Decanté Parafraseando A Samuel Vargas Nuestro compañero Fútbol total Fue imperial O sea Lo decanté No perdió Un duelo Ni terrestre Ni aéreo Siendo el jugador Más pequeño de la cancha Junto a César Apilicueta Entonces Cubrir Esos espacios Entonces La puesta en escena Del Chelsea Fue muy buena Y el Y Guardiola Nunca pudo entender El partido Nunca pudo entenderlo Y después Pierde a su máximo jugador Porque más allá De que haya jugado Un poquito más De 60 minutos Y que no haya sido La mejor versión Ni una versión regular De Tantan De Bruyne Estamos hablando Que tú sabes Que tiene la calidad suficiente Para cambiarte El compromiso Con una jugada Con un contragolpe De hecho Estuvo a punto de hacerlo Entonces Vimos un equipo Que nunca estuvo cómodo Y hay otro Que salió Como por la libre Salió Si perdemos No pasa nada Porque como bien Enmarcabas tú Y estoy 100% De acuerdo contigo Es que la presión La tenía el sitio El Chelsea Perdía ¿Qué pasaba? El Chelsea En diciembre Cambió de técnico Pero que le pasó Cuando ocurrió Con Di Matteo Yo ponía un tweet Justamente eso Que afán del Chelsea De querer ganar Champions Con técnicos suplentes Porque O sea Suplentes Aunque vienen de afuera Durante la temporada Porque Di Matteo Venía a sustituir Y las boas Claro Y acá Viene su titular Frankie Lampard Ahora Lo que voy también Es que El Chelsea No cayó en la desesperación Porque ha podido Sucumbir O ha podido Bajar los brazos Después de que Timo Werner Fallara dos clarísimas De hecho En el primer tiempo Las pelotas más claras Las tuvo el Chelsea Con Timo Werner Pero termina errando El delantero Tremendo Ahora Se reivindica Cuando se le Diagonal Para el pase Cuando le deja El espacio Una diagonal De adentro Hacia afuera Y ahí le deja El espacio Para que termine Haciendo el 1-0 El Chelsea Ahí se reivindica Pero Era un partido Nefasto Hasta el momento Del alemán Que no sé Que va a pasar Con la final De esta temporada Porque Hay muchos rumores Y eso No solamente Se habla de Kane Sino La posibilidad Que incluso Recuperan a Lukaku Aunque ya El internet Se está cerca Y por eso Se fue Antonio Conte Entonces Hay muchos rumores Alrededor De la contratación Y creo que El Chelsea Va a estar muy activo Y ahora Después de ganar La Champions Todavía más Y los dos equipos De Manchester Entonces suena mucho Harry Kane Falta ver Dónde termina Cayendo El delantero Del Totten Que prácticamente Le cerró la puerta A los Spurs Un equipo Que en estos momentos No tiene técnico Puede ser que Antonio Conte Termine dirigiendo Los Spurs Porque prácticamente Quedó descartado Según informaciones De la prensa española Para dirigir Al Real Madrid Entonces Creo que el mercado Va a estar muy interesante Y va a estar movido Por parte de Guardiola Pero a ver Yo sé que muchos De los Bueno Vivimos en una época Donde hay muchos haters No sé Si es un tema O sea De las redes Bueno sí De las redes Y por supuesto Las rivalidades Y la figura Eso Y a mí me pasa Permanentemente Cuando hago NBA Porque yo también Soy pro Lebrón Y hay mucha gente Que odia el personaje Y me pasa con Guardiola O sea Por el hecho Porque yo insisto Una cosa es Admirar Identificarte Y otra cosa es No criticar Un momento determinado Esa es la diferencia Entre admirar Y adular Entonces en este caso En particular Hay mucha gente Que está esperando O está esperando a Guardiola Y hoy por hoy Lo están atacando Hasta el punto De decir Que cuando besó La medalla Es un gesto falso Imagínate lo mal que estamos Que besar una medalla En segundo lugar Que es un gesto Que tú tienes que admirar Porque el tipo Perdió Perdió Que la hayamos criticado En la Europa League En este tipo En este tipo de detalles Entonces A mí lo que me parece Que es una hipocresía Es cuando dicen Si Guardiola gana Es porque invierte Mucha plata En sus equipos Y si pierde Es un fracasado ¿Por qué no le reconocemos A este señor? Que es el técnico Más importante En los últimos años En el fútbol Yo nunca Yo lo he catalogado Al inventor del fútbol Al inventor del juego Un revolucionario Creo que es un tipo Con grandes ideas Y es un ganador nato Tienes 31 títulos En una carrera En 12 años Tienes 31 títulos Es el tercero De los entrenadores Con más títulos Y los otros Están retirados Yo coincido Para mí es el entrenador Que sí revolucionó Un poco el fútbol Porque cuando Cuando tuvo el Barcelona Todos querían jugar Como el Barcelona De Guardiola Todos querían No que tenía Messi Que tenía Xavi No Reijard los tuvo también Entonces Los potenció Guardiola los potenció Con su esquema Con su estilo de juego Con sus reinvenciones Y justamente Lo que decíamos es Venían de perder Dos partidos Frente al Chelsea Por eso Trata de innovar En esta final Porque venía De perder dos partidos Entonces Intenta ganarlo Con Gundogan Un poquito más retrasado Sacando a Fernandinho A Rodri Y creo que ahí Esra Y de hecho Lo reconoce En la conferencia de prensa Dice Bueno Yo intenté No es que inventé Porque Gundogan Ha jugado en esa posición Pero sí Traté de innovar Porque bueno Venía de dos partidos Aunque él dijo también Que esa última derrota No era tan trascendental Para él Pero yo sí creo Que él anotó Venían dos partidos Y con derrotas Y trató de sorprender Y no funcionó Que lo entiende bien Tú Que lo entiende bien Tú Que lo entiende a Guardiola Que eso es otro detalle a tener en cuenta Y tú Que jugó a la final del año pasado Claro Debutar y ganar en Champions Es muy complicado Entonces Y atención Porque el City El City Primero tiene una base muy sólida El City ha comprado muy bien En los últimos años O sea En la era Guardiola Tú ves que todos los que llegaron Mayoritariamente Han funcionado Por supuesto Hay excepciones El caso de Benjamin Mendy Funcionó al principio Se lesionó No ha sido el mismo jugador Y sigue que está en el mercado Yo creo que es un equipo Que se va a mover O sea Los dos equipos Y por eso Ahí está el poder De los equipos ingleses Tanto el Chelsea Como el City Como el United Como el Liverpool Que son los equipos Que están en Champions Se van a mover muy duro Y a mí no me interrumpo Porque el City Tiene 250 millones de libras En deudas Entonces ya se habla Del aporte De Mares De Sterling De Gabriel Jesús Para el mercado Así que va a ser Un movimiento importante De salidas Y también de llegar Sí Pero a ver Depende Por ejemplo Se habla de Mendy Y Mendy Yo creo que va a tener Espacio Incluso en el Paris Saint Germain A Meryl Laporte Hay dos detalles Pudiese ir Pueden ser Importantes en Roque Porque si A Rafael Varane Se va al United O va al Paris Saint Germain Se va a abrir un cupo Está prácticamente Descartada la renovación De Sergio Ramos Atención Porque comienzan a hablar Que Sergio Ramos Pudiese ir al City Y estarían entregando Dos años de contrato Entonces Si ya Erick García Mañana va a ser presentado Hoy presentaron al CUM Mañana van a presentar A Erick García Como nuevo fichaje Del FC Barcelona Sin a Erick Laporte Que pudiese estar En España Ahora que es internacional Que no es detalle menor Además el Real Madrid No tiene representante De la Eurocopa Entonces A Erick Laporte Pudiese ir O a un equipo español O incluso Atención Con el Bayern de Munich Que perdió a Aditya Lava Y va a necesitar Un central zurdo Benjamin Mendy Raheem Sterling Pueden ser otra pieza Que salga Después De seis años Y que yo creo Que tiene bastante mercado Sterling Perfectamente Puede recalar En el Tottenham Entonces El City Tiene piezas Que pudiese vender Para comprar Un volante central Que acompaña a Diño Claro Perdón No que acompaña a Diño Porque hay que ver Diño no ha renovado Es posible El mismo Rodri Otro central Puede ser que llegue Sergio Ramos Bueno Yo estaba escuchando De Sergio y Roberto Y para mí Sergio y Roberto Es un jugador Totalmente Sobreestimado Sí Porque yo creo Que es regular En todas las posiciones O sea Es cualifuncional Pero no es Un jugador top No, no Pero es que no Porque No es un buen Lateral Pero 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 ¿Qué hace Sergio y Roberto? Entonces Que el City Está interesado Claro A Guardia Le encanta A los jugadores Versátiles Otro de los detalles Y a mí me llamó la atención Que haya estado Sinchenko Y no yo Cancelo Para el partido Pero bueno Eso es agua derramada Entonces Atención Porque yo creo Que el City Después de esto Después de su primer final Le agarra el gusto Guardiola está comprometido Increíblemente Y veremos Una gran Premier Y atención Con los equipos ingleses Que puedan establecer Una hegemonía Porque los equipos ingleses El Liverpool Va a comprar Ya compró a Conate Tremendo central Central Que es el otro central Del Leipzig Y atención Con lo de Yuri Tielemans Porque no funcionó El Thiago Alcántara Y el jugador belga De Leicester City Al quedarse los Foxes Fuera de Europa De Champions A jugar Europa League Puedes estar buscando alternativas Y es un hombre que quiere Klopp También quieren a Rafinha El jugador de Leicester United Entonces los grandes En Inglaterra Van a comprar mucho Y eso Los convierte automáticamente En favoritos Para la próxima Champions Y la próxima Champions Va a tener un atractivo Importante Porque en el Bombo 1 Va a estar Hoy el Villarreal Por ejemplo Que ganó la Europa League Sorprende Pero está el City El Atlético de Madrid El Bayern El Inter El Lille El Sporting El Chelsea Bombo 2 Real Madrid Barcelona Juventus Manchester United PSG Liverpool Sevilla Y Dortmund La Juventus Que entra en la última fecha Prácticamente Para meterse en Champions Porque estaba fuera de todo Y lo mismo con el Liverpool Quedan dos equipos Que se estaban quedando Fuera de Champions Pero están cantados Los grupos de la muerte Veremos Con estos equipos Que están en segundo plano Los grupos de la muerte Van a ser tremendos Al quedar el Atlético de Madrid Campeón En España Real Madrid Barcelona Desplazaba Y pasa lo mismo En Italia Con la Juve Pero hagan atención Que salvo el City Los equipos que ganaron O sea No salvo el City Porque el Bayern También ganó en Alemania Pero el Lille Inter Y el Atlético de Madrid Son equipos Bueno Ni a madre del Lille Que desplaza Al Paris Saint-Germain Son equipos Hacen bastante interesante La Champions del año 10 Hay que ver Porque se fue Entrenador del Inter Por ejemplo Va a perder Algunos jugadores No me extrañaría Que Lautaro otra vez Vuelva al tema Del mercado Que lo quiere No sé quién Que lo quiere esto También Yo creo que va a haber Mucho movimiento De estos clubes No va a ser A ver Ojalá que sí Pero no sé Si va a ser La misma continuidad Que tiene Durante esta temporada Para la próxima temporada Porque cambian jugadores Y cambian muchos técnicos La Juve por ejemplo Va a tener a Leary Cambió el técnico Así que puede ser Más competitivo Con Cristiano Ronaldo Que se va a quedar Después de haber clasificado Entonces Vamos a ver Qué va a suceder Hace una muy linda temporada Y además Y lo de Messi Si se termina quedando Porque el Kun Dio unas perlitas En su presentación Al día de hoy Me encanta entrenar con él El Ticchocho Sabes que en el mundo del fútbol A veces dos más dos No son cuatro Pero aquí Olvídate que la matemática No falla El Kun Agüero Fichando con el Barça Es imposible Que no haya hablado con Messi Y Messi le haya dado Las garantías O sea Si él se queda Si él decidió Como se viene especulando Es porque está su gran amigo Se conocen de toda la vida Fueron campeones del mundo Sub-20 Y han soñado Y además no es la primera vez Que el Barça El Barça tocó al Kun Desde que estaba independiente El Barça lo volvió a tocar Cuando estaba en la Atlético de Madrid Lo volvió a tocar Cuando fue a Inglaterra O sea Ha sido un sueño frustrado Del barcelonismo Y ahora Con casi 33 Que cumple el mes que viene Llega gratis Entonces Claro Y atención Porque yo no creo que sea comparable O sea Son comparables Por su Son goleadores De raza Vienen Por el rendimiento En caso De Luis Suárez Pero creo que el contexto Es distinto Porque Suárez se va Porque había como una camarilla En cambio Y además estaba Bartomeu El peor presidente De la historia del Barça Y ahora llega En otras condiciones Un equipo Que todavía no ha definido Qué va a pasar Con Ronald Koeman Un manoseo Que para mí ha sido asqueroso El peor es nada De Koeman Para Laporta Está viendo ahí Si consigue otro entrenador No tiene dignidad Podríamos decir Que si se queda O sea que la porta Vas a sacar Págame Págame la indemnización Estamos hablando De casi 13 millones de euros Pero que el entrenador Diga Si consigo otro Te vas Si no O te queda O sea Eres el segundo plato Un tipo que fue Jugador e institución Desde el Barcelona En su momento Como jugador Y además se ganó El respeto de los jugadores Yo creo que la plantilla Le dio la derecha Porque rindió bastante El Barcelona Pese a todas las circunstancias Sí, pero falló Hay varios detalles Primero Koeman no es heredado Por parte de esta junta directiva Segundo Perdió los partidos importantes Salvo la final de la Copa Ante la Athletic Club Vivado No ganó partidos importantes Perdió uno clave Entre la Juventus En cuanto a la Atlético No, pero sabes Pero lo desplazó Lo desplazó Para ser primero del grupo Y eso le costó Le costó en cruces Tuvo que enfrentarse Al Paris Saint-Germain Los dos clásicos Partido El partido Perdió con la Atlético de Madrid En el Wanda Empata cuando tenía que ganar En la fecha 35 El partido contra el Granada Costó muchísimo Partido contra el Levante Estamos hablando de que Las finales Salvo la vuelta Ante el Sevilla El semifinal de Copa Y el cierre Ante la Athletic Club de Bilbao El equipo perdió Los grandes partidos Entonces Esto se lo reclama La Porta Pero sinceramente El caso de Koeman Al menos que digan Mira, este es mi sueño Quiero seguir Me quedo un año más de contrato O están negociando Pero ¿Quién va a llegar A estas alturas? Entonces Hay un gallo tapado Yo he hablado de Roberto Martínez El técnico De la Selección Belga ¿Qué puede pasar? Que también estaría en carpeta Para el Real Madrid Ya estaremos hablando Esto es una noche Que se nos va a ir muy rápido Porque ya la gente Comienza a preguntarnos Sobre Copa América Pero tendremos tiempo De hablar de Copa América Más bien Bueno, podemos hablar Del tema de Copa América Ahora que se va a Brasil Claro Ya yo estaba esperando Que me dijeran En Miami Copa América Y resulta que no No, porque después También piensa Que necesita Permisos Visas, etcétera Y es complicado Llevarlo a Copa América Y además Algo que Que escuchaba Y es cierto La última vez Que se fueron Los directivos De Conmebol A Copa América En Centenario En Estados Unidos El 80 El 90% Quedaron presos después Por el tema De FIFA Una empresa Puso la plata Hubo diferencias Con CONCACAF La Entienden Entonces No, y está La Copa Oro También La Copa Oro Entonces es muy complicada La logística Es muy complicada A mí lo que me sorprendió Es que haya saltado Brasil Pero vamos a hablar de eso Pero no puedo hablar Del tema ciudad No, pero espera Vamos a cerrar El tema Champions MVP El gol o Cantel Se lo merece Un tipo que Me gustó mucho Havertz Más allá del gol A mí me gustó Havertz Havertz Además después La personalidad Atención con ese futbolista El año que viene Porque fue de menos a más Terminó bien la temporada A diferencia de Timo Werner Que fue un desastre Pero Havertz Creo que Viéndolo en el Eberkusen Y además Como lo colocó El equipo En el cierre de temporada Jugando La temporada pasada Como falso 9 Creo que puede ser muy útil A rato A mí Era un poco Mesutose O sea Medio pecho frío Pero con más Pero con más llegada No, no Pero su personalidad Que tuviste las declaraciones Por partido Donde incluso Pidió disculpas Porque dijo Cualquier cantidad De grosería No me importa Fuck you No, no las vi No las vi Pero bueno Destacar Que Ingolo Cantel Ya ganó una Premier Con Con el Leicester Termina ganando Esta Champions Campeón del mundo Campeón del mundo Ni hablar Y vamos a ver Qué va a ser ahora En la Euro Pero también La despedida del Kun Con 270 goles Se va 5 premios De Copa de la Liga 3 Community Shield Una FA Cup Bueno y esta final De Champions Y ya para cerrar Lo de Eduard Mendy Nadie esperaba Que este arquero Llegara a un equipo Top Y termina siendo Una de las figuras También de la temporada De la conquista Del Chelsea No, indudablemente Este es un equipo Que invirtió mucha plata En Kepa Kepa fue un desastre Ya tú mencionabas El caso De Con O sea Lo ocurrido con él Con Con Sarri Un momento determinado Y No les tembló el pulso Para apostar por Mendy Sacarlo Del fútbol francés Y colocarlo A ese nivel Donde ha rendido Y se ha convertido En uno de los grandes referentes Un jugador que hace 5 años Prácticamente estaba Desempleado Incluso pensó Dejar el fútbol Totalmente Entonces ahora Hay que darle crédito A Peter Che Porque fue una apuesta De Peter Che De asumir el riesgo Bueno No era el riesgo Pero En vez de apostar Por Un Se especuló por ejemplo Que pudiesen ir Por Nick Pope O por Dean Henderson Y decidieron más bien Se decidieron Por este Espigado A portero senegalés El primer africano Que A portero africano Que ganó una 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 Champions Hay que destacar Lo del Chelsea Es notable Y uno Es tan curioso Lo del Chelsea No sé si te diste cuenta Que Roman Abramovich El billonario Ruso Conoce a Tuchel En la celebración No lo habían conocido Personalmente Obviamente Insólito Tú puedes creer eso Insólito No y la otra Me gusta que me gustó Es que ¿Por qué se quitó Los zapatos? Le preguntan En el festejo ¿Por qué se quitan Los zapatos? Bueno porque eso Se lo regaló El presidente Del PSG Antes de jugar La final de la Champions Y él Se le olvidó Usarlas Entonces dijo Bueno Ahora la voy a usar En la final De la Champions Acá en Chelsea Y la termina ganando Así que se las quita Como el tesoro Que tiene Pero me parece muy interesante Un poco cabulero ¿No? Un poco cabulero Bueno en el deporte Hay mucho de eso Hacemos transición Aquí está Con Samir Ranca Que dice Que habrá privado Para que la Comebol Siera por Brasil Para la Copa América Y hacemos esa transición Porque anoche Anoche Aquí en Argentina Les cuento la interna De lo que sucede En este país Argentina acaba de salir De nueve días De estricta cuarentena Fase uno Es decir Volvimos a lo que pasaba El año pasado En el resto del mundo En Argentina Volvió a repetir Esta situación Porque está descontrolado El tema de los casos Hoy por hoy Es el país con más Con más infectados Por millón de habitantes Del mundo Uno de los países El segundo país Con más infectados Por millón del mundo Entonces Se les ha descontrolado Porque no llegan las vacunas El hecho es Que ante este panorama Gravísimo Que hay Por la pandemia Se dice Ratifican Que van a jugar La Copa América El presidente El vicepresidente Y el vicepresidente Después del caso Colombia Ojo Hay que poner en contexto La mayoría De aquellos Que nos ven todos los lunes Están enterados Pero igual Siempre hay alguno Que está Hay que recordar Que esta era La Copa América Del año pasado La Copa América Colombia-Argentina Que iban a organizar Ambos países Colombia No solo por su tema Salud Pero sobre todo Por la crisis Político-social Que atraviesa Y por eso Hemos enviado Tantos saludos A nuestros amigos Colombianos Que nos siguen Por supuesto De distintas partes De la geografía Neogranadina Entonces Decide Comebolsa Cárcel Entonces la entrega Argentina En su totalidad Y comienzan Las especulaciones Claro Y de esa manera Ayer Rápidamente La Comebolsa Cubre Y dice Bueno Nosotros En Argentina No podemos realizar Esta Copa América Hay unos protocolos Muy estrictos Que nos están solicitando Y la verdad Que era absurdo Que mil y pico personas Ingresaran a este país Que tendrían que hacer Una cuarentena De por lo menos Diez días Y no se va a poder Cumplir con eso Entonces ¿Qué decide la Comebol? Bueno La sacamos de Argentina También Argentina también Necesitaba bajarse Porque era absurdo Que se pueda realizar Una Copa América En este contexto De pandemia Y de tantas privatizaciones Donde ha quebrado Muchísimos restaurantes Locales comerciales Etcétera Entonces bueno Se termina bajando Argentina Y que empezaron Las especulaciones Esta es la misma Comebol Que hace poco También llevó El partido De Boca River Al Santiago Bernabéu Entonces Se especulaba Que Qatar Era una de las posibilidades Por la plata Que hay también Evidentemente Tienen infraestructura Pero imagínate En verano En pleno verano En Qatar Que se realice Una Copa América Bueno Es imposible Bueno Con Comebol Todo es posible Pero hay que recordar Que el Mundial Lo mueven A noviembre Para evitar Temperaturas De 50 grados Es imposible Jugar en verano En En A su zona del mundo La pregunta Es por qué Brasil O sea Descartado Estados Unidos Porque lo que ya comentamos Supuestamente Está el tema El tema Chile Pero Chile también Y yo conversaba Con amigos chilenos Periodistas chilenos Tampoco en Chile Están tirando cohetes De hecho es que la región Está muy complicada Pero sobre todo Pero han vacunado mucho En Chile Entonces eso ya es Un punto a favor Sí pero es un punto a favor Yo no soy experto Y no me voy a meter en eso He escuchado Que la vacuna Que estamos utilizando Es la menos efectiva En fin Yo creo que aquí Un tema Y lamentablemente Es así Se cruza Lo deportivo Con lo político O sea La decisión Del gobierno En esas conversaciones Porque hace una semana Menos de una semana Prácticamente Le habían abierto La puerta A A la Copa América Los representantes Del gobierno argentino Entonces La situación En Argentina Es dura Es compleja Lo digo yo A la distancia Tú la padeces Sin duda alguna Y la situación En Chile también Porque además En Chile Hay una movida Ahora acaban de ver Se presentaron Unas elecciones Parlamentarias Que tienen que ver Precisamente Con la configuración Del nuevo parlamento Donde hay Un desplazamiento De un sector A otro Entonces Chile también Está complicado Entonces Por eso te digo ¿Por qué Brasil? Yo creo que Por la infraestructura No, pero la infraestructura La tenemos Pero No, no sé Si la tienen todos Pero ¿Tú crees que Chile no tiene Infraestructura Para recibir una Cománica? Si ya recibió una Pero mi punto Yo creo que Primero Que tiene la infraestructura En el sentido Lista Ya abierta Además Porque Brasil No paró Durante la pandemia De jugar al fútbol No, no, no Tú me estás hablando De Chile No, no Sí, pero claro Pero yo creo que Hay otros países Que tiene Por eso hay ingresos Al territorio De lo político O sea El gobierno De Bolsonaro Obra de una manera Distinta O sea Al gobierno De Bolsonaro No le importa Que en un momento Determinado Lo critique Que creo que Si pasa En Argentina Y en Chile De que la situación Política Aunque Creo que a Bolsonaro También lo ha criticado Una movida muy importante De los principales Hay que recordar Que el gobierno De Bolsonaro Es de tinte militar Él es militar Hace unos meses Los principales O ministros importantes Fueron removidos También ex militares O militares Ahora Al servicio Del gobierno Entonces Pero es control O sea No le importa A Bolsonaro Que llegue un sector En cambio En Argentina Se estaba presentando Había un sector importante Que reclamaba ¿Cómo íbamos a organizar La Copa América Cuando estábamos Una semana La semana restrictiva Por ejemplo Y en Chile También por esa Por esa efervescencia Aquí seguramente Algún chileno Podrá hablar Entonces Yo creo que Pero Pernambuco Por ejemplo Pernambuco acaba De sacar un comunicado Que no va a permitir Que se realice la Copa Ahí Pernambuco Se llama el Estado Donde hay un niño Pernambucano Claro Ahí acaba de sacar Un comunicado Que no va a permitir Que se dé la Copa Sí Sí Resiste Río Serían las dos ciudades Ya confirmadas Pero bueno Brasil Yo recuerdo Brasil 2014 Y eso era Protesta tras protesta En Río de Janeiro Por el tema De la Copa América En la cantidad de plata Que se llevaron Por los Juegos Olímpicos Y vienen de hacer Copa Confederaciones Copa América Les tocaba Digo Copa Confederaciones Mundial Después Juegos Olímpicos Les tocaba la Copa América Que la terminaron cediendo A Chile Para no sobrecargar Pero la recibieron En 2019 Claro Y además La final de la Copa Libertadores Entonces Es un país Que está abierto Para el fútbol A pesar de De todo Tiene infraestructura Sin duda alguna Es un país gigantesco Sin embargo Esto pasa Por un tema político De no enfrentarte Con la crítica Por tomar este tipo De decisiones Entonces Bolsonaro No le importa La crítica No le importa En cambio En las otras realidades Yo no soy analista político Pero tengo Mucho vínculo Con Brasil Y entiendo Más o menos La realidad brasileña Y además Estuve hace algunos meses Allá en Sao Paulo Y en Brasil Entonces estoy diciendo Que por ahí pasa Entonces Perfectamente Puedo llevar a Paraguay Por ejemplo Donde está la sede Conmebol Pero en fin Esa es la realidad Que atañe Y por eso La mudanza hacia allá Y eso también Les permite Mantener las fechas Porque se decía Que una de las razones Por las cuales No se movía Estados Unidos Si fue en algún momento Que a gente Que estaba cerca De la negociación Dice que nunca estuvo Sobre la mesa La opción gringa Como le dicen Es precisamente Porque no hay tiempo Para organizar todo Entonces Bueno Y hay otros países Aquí lo recuerdo Venezuela presentó Sí, sí Una locura Venezuela presentó La candidatura Yo entiendo Que locura Bueno Ahora viene una nueva Ojalá que Jorge Jiménez A quien le enviamos un saludo Ojalá que Que haya una mejor Gestión En la federación Ahora como nuevo presidente Porque después de Esquivel Y de Laureano Dios mío No conozco a Jorge Jiménez Pero bueno Le deseamos todo lo mejor Y esperemos que Que pueda A ver El fútbol base de Venezuela Que es tan importante Lo pueda rescatar No Y sobre todo Que Esto puede sonar Bastante ingenuo De mi parte Pero que se respete eso Del tema De 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 la penetración Del gobierno Del nefasto gobierno Venezolano En 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 Difícil No, es complicadísimo Claro Porque está muy Está O sea Deporte y política Van de la mano Bueno Acabamos de hablar del tema Es inevitable Pero 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 en fin Entonces Tendremos Copa América Por ahora Insisto Comebol El territorio De lo imposible O sea De las cosas Uno cree que son imposibles Ellos las convierten en imposibles O sea Hay que ver Por lo pronto Tenemos Copa América ya Hay Copa América Sí Porque la otra opción Era cancelarla Y yo no creo que Comebol Podría darse el lujo De cancelar Otra vez El año De Copa América Porque Es mucha plata Que se pierde Hay esponsores Que ya pusieron Hay cuestiones Que hay que cumplir Y bueno Y suspenderlo Hubiese sido Dramantiquísimo Yo creo que esto Se ha podido evitar Este desorden Esto se sabía Colombia estaba Sumergido en una crisis Argentina Ni hablar también Sobre todo El tema de salud Yo creo que esto Se ha podido Prever un poco antes Pero no se quería Pelear con Mebol Supongo yo Que políticamente No se quería pelear Con los gobiernos Y esperaba que ellos Soltaran Sí, claro Pero bueno Va a ser La región está muy complicada Sí Desde ¿Cómo se dice? Desde No sé El Golfo de Perijá Hasta Hasta la Patagonia O sea Toda la región Sí, porque nos llegan las vacunas El tema El tema es la vacunación Y la precariedad Que hay en el sistema de salud Que ninguno de los gobiernos Invierte en esto Porque sabemos De qué estamos hechos La verdad que Esto nos pegó Pero bueno La idea es Llevar a cabo esta Copa América Hoy Argentina Está En el centro de AFA Pero cada jugador Tiene un motorjón Equipado Para evitar El contacto Con el resto Del mundo Que gira alrededor De la AFA Sí, sí Son las súper burbujas Lo están haciendo bastante bien Bueno Tienen jugadores Super élite Ahí metidos En el caso de Messi También que ya están Entrando a todos Empezando por Empezando por Sí, sí Totalmente Pero Tema Copa América Vamos a hablar de las eliminatorias Porque Venezuela tiene Compromiso el jueves Jueves 4 de la tarde Hora del este Los Estados Unidos 5 de la tarde Argentina Pero yo no quiero Dejar pasar el caso Zidane No quiero dejar pasar El caso Zidane Volvemos Sí, sí Nos vamos De nuevo al viejo continente Porque te digo una cosa Me sorprendió muchísimo La carta Y lo dijimos La salida de Zidane No me sorprende Porque había muchos comentarios Alrededor del desgaste Pero Lo que le ha mandado A Florentino Pérez Los últimos meses En Florentino Pérez Han sido Dios mío Calamitosos Y eso me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque sabemos No solamente Florentino Sino los que están Los que lo acompañan Y sobre todo El aparataje Porque ya comenzó Ya comenzaron a tirarle O sea Están bombardeando a Zidane Que es el entrenador Más importante De la historia del club Pero ese aparataje Propagandístico Y cómo manipulan Y cómo tienen Periodistas al servicio Y cómo Y sabemos Y sabemos lo que nos costó A nosotros Y por eso es que Es el momento De la reivindicación Y creo que Zidane Lo pone en su sitio Porque ahora que O sea El tema de la Superliga El 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 fracaso deportivo Del equipo La 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 ausencia De coherencia En los fichajes Lo mal que ha ido En los fichajes Y ahora la salida de Zidane Y Zidane Les pegó públicamente Diciendo que nunca Lo respaldaron Que lo querían sacar Después de la derota Frente al Shakhtar Eso fue lo que más le dolió Porque Zidane Vino a rescatarlo En ese momento Que la estaba pasando mal En el Real Madrid Vino a rescatarlo Salió Además había dicho Yo nunca quise dejar De entrenar Pero sí sentía Que después de ese primer periodo Me tenía que renovar Y renovar al grupo El equipo Porque Es difícil Acostumbrarte Después De tres victorias De tres años consecutivos Acostumbrarte A la normalidad Entonces Él necesitaba ese espacio Pero a los nueve meses Volvió Y dijo Yo no quiero dejar De entrenar Lo buscaron Pero mire Lo buscaron Lo buscaron Por eso le hizo el favor O sea Florentino está pagando Algunas que ha hecho Lo que hizo A España Cuando le saca Lopetegui Que tuvo Un recorrido perfecto Antes de la Euro Y lo echan en octubre Después apuestan Por Santiago Solari Y cuando lo elimina El Ajax En octavos de final Tiene que decir Por favor Si Sue regresa Te necesitamos Y si Sue dice Bueno me voy Quería su año sabático Porque él se fue Muy inteligente Después de La Champions La tercera Del 2018 Se va a Cristiano Me voy yo Que va Aquí viene una transformación Importante Y bueno Desde ese momento Real Madrid no ha ganado Nada Importante Ganó la liga el año pasado La liga de la pandemia Pero no ha ganado En los últimos tres años Esa liga Y ahora que llegó A ser finales De la Champions Dando bandazos Pero cuando tú revisas La plantilla Tú dices Una plantilla Vieja O sea Añejada Con jugadores Por encima de los 30 años La mitad del equipo Prácticamente por encima De los 30 años Después Las contrataciones Que tienen Son de medio pelo Por llamarlo de alguna manera Coloquialmente Pero eso es lo que decía No me apoyaron No me quieren dar un proyecto Para yo poder competir Porque no se pueden competir Con esto La verdad que son malabares Para competir con esto Y después Lo que más le tiró Fue el tema de la prensa Él sabe Claro Las filtraciones Controla la prensa Exactamente No puede ser Que cada vez Que yo perdía Era un título De presidencia Para Para conmigo Entonces Eso me desgastó Las conferencias Solo se hablaban De mi fracaso De los errores Y eso es una línea De la presidencia Entonces Le pegó durísimo Porque conoce Lo que siempre se dice La utilización O sea ¿Por qué? Tú me dices ¿Por qué Florentino va a presentar Entre gatos y medianoche El proyecto de la Superliga Al chiringuito? ¿Por qué? Claro Porque forma parte Porque es el dueño De ese programa Porque resulta Que uno de los que maneja El tema de comunicaciones Es Accionista De la productora De la empresa Que genera contenido Al chiringuito Es así Entonces Es así Lo que pasa es Siempre es creer Que están por encima Del bien y del mal Y pasarle por encima A cualquiera Con soberbia Y tratar incluso De quitarle puestos de trabajo Y resulta que Quedaron expuestos Desde adentro O sea Alguien decía No, que la carta La carta Sí, a lo mejor Yo hubiese preferido Una rueda de prensa Hubiese sido incluso Más contundente Porque además sabemos Que esa carta No Participa ahí con su grupo Porque va lo mismo Le van a hacer preguntas Tiradas Por los pelos O sea Tiradas Hacia donde le van a lastimar A Zidane Para mí está perfecto No, pero una rueda de prensa De él No de intercambio Ni darle preguntas A los periodistas Es el que haya dicho Mira, fue por esto Por esto Entonces Cuando hablamos de desgaste Ese es el desgaste No sentirse respaldado Es el siguiente Dice O sea Tú me fuiste a buscar a mí Cuando estabas en un hervidero Yo vengo para acá Me como las verdes Claro Él también tiene su Cuota de responsabilidad Creo que le faltó Un poquito de autocrítica En la carta Creo Pero bueno Es Sisu Y Sisu Para mí es Sisu Donde vaya Porque si la gente Pensaba que Sisu Se va a retirar Como hizo Rijka O como hizo Laurent Blanc Que de equipos importantes Ahora no está en ningún lado Pero en el caso de Sisu A lo mejor Sisu Yo no creo Agarra la selección francesa Yo creo que Sisu De vivir en Francia Él lo dijo Yo creo seguir entrenando Sisu Sisu es Es un tipo Que donde te llegue Donde llega Ahora no va a ir a la Juventus Pero donde llegue Zidane Es uno de los grandes futbolistas Una de las grandes personas Es el fútbol Porque ya incluso Que ese es uno de los debates El otro día Él es más grande Para el madridismo Como futbolista O como entrenador Y como entrenador Debería ser más Pero como futbolista Dejó más Me explico Cuando llegó Yo nunca me pienso lo contrario Yo creo que Ganó tres champions Como entrenador Y una como jugador Bueno y no Y además el gol de Klaus Por supuesto En la final contra el Leverkusen Pero una sola ganó ¿No? Pero claro Como futbolista Además se fue Cuando todavía le quedaba Un año de contrato Yo creo que su legado O sea lo que pasa es que Es la figura más importante Después de Di Stéfano O sea figura O sea por supuesto Bernabéu Di Stéfano Y Ciudadan Cristiano yo creo No pero Cristiano como futbolista Estituando como figura integral O sea que haya Tinfado Como Jugador activo Y que después haya hecho algo Que no va a repetirse O sea Ningún otro equipo en la historia Va a ganar tres champions Enseguida Eso no existe Nadie O sea ningún equipo Ha ganado dos El Madrid En tres Totalmente Coincido Yo creo que lo que hizo Fue una grande Tiene una grandeza tremenda Más grande de lo que dejó Como jugador Que fue gigante Enorme Bárbaro Por eso para mí También es favorito Ese es el mejor favorito Mira te digo Yo soy hincha Yo soy fan No pero yo soy hincha De la selección francesa Porque toda la oportunidad De vivir Durante el Mundial 82 Un año en París Hincha de la selección francesa La selección de Platini De Tresor De Bocis La que perdió La semifinal ante Alemania O sea yo me hice hincha Tenía 10 años Y para mí Zidane Es mi ídolo máximo Mi ídolo máximo O sea para mí El mejor futbolista Que yo he visto Es Messi Y de Maradona No pero yo lo vi A mí Zidane paraba los pelos Cuando yo lo vi El Mundial del 98 Lo de Zidane Y le perdono incluso Lo que hizo en el 2006 O sea mi ídolo de fútbol O sea de jugador Yo tenía todas las camisas de Zidane Me permite una anécdota Yo tenía la camisa Campeón del Mundo del 2000 Que la compré No la original obviamente Una réplica De Zidane en el 2018 Y una señora en mi casa Planchándola Le volvió el número No No se plancha Las camisetas de fútbol Yo usé 21 En fútbol En parte por Zidane De la Juventus Ah pero por la Juventus Claro Por la selección Y además Tengo la anécdota Que le he contado siempre La de Sudáfrica Con Zidane Ah bueno Además En mi cumpleaños La facha Con Zidane No 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 Físicamente no tengo ningún O sea nada Nada con Zidane Hay jugadores Mucho más Cute Pero en En Sudáfrica Pero la elegancia Ah no De hablar Se pare Es una presencia Donde se pare Además su historial Además un tipo Con determinación En fin Es un ídolo Y le van a sobrar El temple La forma como controló Este grupo Que estaba desaforado Un grupo que había ganado Todo Como los bajó a la tierra Los hizo jugar Los potenció Campeón del mundo Tony Kroos El tipo lo hizo jugar Como una estrella Luca Mori Finalista del mundial Y también el tipo Renovó Por dos años más Quería seguir jugando De Madrid En parte motivada Por Zidane Yo creo que es un tipo Que la tiene clarísima Y cualquier equipo Que lo tenga Va a tener el grupo Sí pero el que dirige Que Decham se retire Ahorita Después de la Eurocopa Y le den A Zidane la oportunidad De encabezar El proyecto de la selección francesa De cara al mundial Que es el año que viene Yo no creo Para mí va a ser un ciclo entero Yo no creo Aunque él dijo Que un entrenador de élite Son dos años y ya Porque es muy histérico El fútbol hoy por hoy Pero tú estás dando Un ciclo entero Que Zidane no agarre Después de Después de Qatar Para mí debería ser así Después de Qatar Bueno pues yo no sé Yo creo que Decham se quiere ir Y es la transición perfecta Y ahí bueno Hay quienes piensan Que la llegada de Benzema Es algo acordado De alguna forma Que se hacen las paces Y después llega Benzema Y Benzema Que casi que Bueno le dice El hermano mayor Benzema le dice A Zidane El hermano mayor Claro Entonces no sé Pero va a ser muy interesante Y que si alguien Que está haciendo Que está haciendo a esa edad Cristiano Capo Cano Y él es de los 36 Benzema O sea Le dan dos Que tiene 31 O sea Estamos hablando De que Neymar Neymar es 91 O sea Estamos hablando De que ya Están sobre los 30 años Y cuántos años de carrera No tengo que hablar Ni de Zlatan Zlatan no tengo que hablar Pero por eso Te estoy diciendo Que todavía Además La temporada Las últimas dos temporadas De Benzema Han sido excepcionales No tremenda O sea No es el mejor jugador De la liga Porque está El chiquitín Que usa la 10 En el Barça Si no es Benzema Y nos pregunta Rápido Para cerrar el tema Zidane ¿Quién sería el mejor Para sustituirlo A Zidane? Dice Deyson Almenara Bueno Se habla de un gallo Tapado O sea Porque Bueno Bueno No sé quién JL para mí Te digo Jürgen No JL Julio Lopetegui No ¿Quién es JL? Ah Jogui Lov Puede ser Puede ser Está libre Es un buen entrenador Tiene manejo grupo Hay alemanes A ver Vamos por parte Yo he escuchado Reportes de prensa Gente muy cercana Al Real Madrid Que incluso habló Le pongo nombre Se llama Ciro López Proedista De De distintas plataformas Y dice Ciro López dice Ciro Ramos Se va No va a renovar Lucas Vázquez Va a renovar Hablando Mucho madridista Entonces Descartado Raúl Descartado Xavi Alonso Incluso descartado Antonio Conte Que yo creo Por momentos pensé Que era una alternativa Hablaron de Alegri Pero Alegri acordó Regresar a la Juventus Que se atorró mucho Era una opción Sí Bueno Pero yo creo que Prefirió ir a A un entorno Que conoce Perfectamente bien Entonces ¿Qué puede pasar? Gallos tapados No sé si La figura de Lo dices tú La figura de Jogi Lov Que no está Con la selección Alemana Pochettino Prácticamente Lo ha descartado El Paris Saint-Germain Porque todavía Tiene un año De contrato Y no creo Que Pochettino Vaya a salirse Del Paris Saint-Germain A forzar precisamente Eso Para llegar A Real Madrid No creo Y ya lo había Pochetteado Te acuerdas Cuando estaba Por firmar Con el PSG Ya había dicho Que el Real Madrid Era el mejor equipo De la historia Que le encantaría Y bueno Roberto Martínez Tiene contrato Todavía con la selección Belga Hasta el Mundial Entonces Ese es otro nombre Entonces Hay Subió el rumor De que reto a Ancelotti Y pudiese estar regresando Pero también Tiene contrato Con el Everton Entonces Bueno Nos estaban pidiendo El Barça hablamos Hace un rato El Barça hablamos Del Kun De la presentación Que por cierto Se mareó No sé si el tema Del viaje Se mareó Antes de la presentación Bueno Mañana presenta Eric García Son especialistas En contratar Gente lesionada Estos muchachos Bueno Pero digo Ya hay una Ya está Hay nueve Como dice Hay un nuevo Casito Que es Joan Laporta Lo de Laporta Lo único que Hoy por hoy Laporta Lo que sí Tiene que resolver Es el caso Koeman Pero llega el Kun Mañana presenta Eric García Dicen que Hay representantes médicos Que viaron la concentración De Países Bajos Para ver el caso De Vignaldum Está el caso De Memphis Depay Y también las salidas La posibilidad De que vendan jugadores Que es otro de los detalles Se habla de que Coutinho Puede regresar a Liverpool Para paliar un poco La deuda que hay Todavía con el conjunto De los Reds Dembélé Que va a pasar con Dembélé Vuelvan su Fati Así que eso es un buen Fichaje para el Barcelona Un re fichaje Porque Gressman Gressman Para mí Lo venden Porque Es mucha la plata Que tienen que pagarle A Gressman En su sueldo Y Tienen que renovarlo Messi Para mí El primer fichaje Que tienen que tener Es Messi La renovación Entonces León los comentarios Porque Dicen Zidane al Paris Saint-Germain Ese no existe Zidane es marsellés Y hay un odio visceral Es como si fuese A dirigir después A Barcelona Hay un odio visceral Entre Esos son los grandes rivales Y también el tema De que salió Hugo Sánchez Lo que le falta A Florentino Pérez Para completar un semestre Digo Florentino Después de Santiago Bernabéu Es el presidente Más importante De la historia normal Por eso No lo exime De las tortas Por no utilizar otro tema Aunque ya estamos a gusto Estamos en horario de adulto Otros 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 calificativos De los errores Que ha cometido Recientemente Y es un equipo Que no ha podido ser Consistente De la salida a Cristiano Totalmente No ha podido ser consistente Entonces Eso Pero es el presidente Más importante El presidente contemporáneo Más importante Y quizás el hombre Con mayor poder En el mundo del fútbol Estamos hablando Del equipo mejor cotizado Pero el tema Es que Está como ¿Sabes? Como Con el patico ¿No? Sí, sí, sí Vuelve el perro arrepentido Con el rabo Bueno Nosotros tenemos que Ir cerrando este tema Porque vamos a Finalizar con Con el tema De eliminatorias Y además Invitándolos Dándoles las gracias A todos los que se han comunicado Por esta vía Y además Por los mensajes directos Que tenemos un montón Pero bueno Hay tantas cosas Que no tenemos tiempo El lunes que viene Vamos a tener un live especial Porque evidentemente Es muy importante El arranque de la Eurocopa Y vamos a tener invitados Vamos a tener secciones Así que estén atentos a esto Porque va a estar en vivo Por distintas plataformas Gracias a nuestros amigos De Ingenio Colectivo TV Arroba Ingenio Colectivo TV Nos ayudan A todos los que quieran Hacer un podcast O hacer un trill Atención porque vamos a tener Muchas sorpresas Hay mucho de que hablar Eurocopa Copa América Y ahora tenemos Estos partidos de eliminatoria Muy interesante esto Las próximas semanas Te gusta la convocatoria De Venezuela Faltó alguien para ti Bueno sí A mí me sorprendió Lo de Erick Ramírez Pero Sí pero faltaron Los lesionados Lamentablemente Más que un jugador Por línea La ausencia De Osorio Porque Osorio Es el mejor defensor Por eso Por cierto Yángel dicen que lo quiere El Sporting de Lisboa El clamante campeón De Portugal Ahora que se fue Diego Martínez Sigue perteneciendo Al City Sigue siendo ficha Del City Group Y dicen que El Sporting de Lisboa Estaría Tras los pasos De Herrera Que yo creo que Se cotizó mucho Por su grande Lamentablemente Terminó la temporada Lesionado Pero jugó muy bien En Europa League Y bueno Y el Granada Es uno de los equipos Sensación Entonces Que el Sporting Haga Champions Bombo 1 Así que Por eso te estoy diciendo Campeón de Portugal Pero entonces Que tú pierdas Osorio A Yángel A Soteldo Y a Salo Estamos hablando De cuatro jugadores Más importantes En la selección Es columna vertebral Faltaba que Fariñas no pudiese Asistir Entonces Eso Venezuela que no tiene Mucha profundidad Pero bueno Yo creo que Es ahora O sea Lamentablemente El envío De la victoria Frente a Chile Se ha perdido un poco Por todas Las suspensiones Y vamos a un Estadio Que bueno La única vez que fui La pasé muy mal Juré que no regresaría Más nunca Nunca voy a ir A Hernando Siles A menos que sea Por un tema Laboral Y ahí solamente Ganamos una vez Y la ironía Es que la única victoria Venezuela Partido eliminatorio Allá Fue con César Alejandro Farías Al frente de la selección Venezolana En 2009 Que por cierto Rafa Ramos titular Y ahora entonces ¿Quién está Del otro lado De la cera En Bolivia? Complicado Un partido complicado Sin duda Siempre es complicado Jugar allá A 3000 Hay que verlo De Peseiro Porque no sé Si está al tanto De lo que sucede Viste que es distinto Cuando eres europeo A la eliminatoria Sudamericana Siendo entrenador Sudamericano A ver si va a armar Dos equipos Si va a planificar Con los de la altura Y con Como lo hizo Faría De Uruguay Como lo hizo Faría Sí por eso Que utilizó Las cámaras hiperbáricas Y todo esto Para planificar Con un equipo Totalmente distinto O prácticamente distinto En Bolivia Porque la victoria O sea Contra Uruguay Tiene que ganar En Caracas Son puntos importantes Lo de la localidad Para clasificar al mundial Generalmente Se exige Que ganes Todos los de local Y sobre todo Con este envión de Venezuela Pero bueno Es un equipo joven Con algunos jugadores Que yo no he podido Verlos Porque son del torneo local Y lamentablemente No tengo acceso A esto Pero algunos Está también la Cava Por ejemplo Que hablando No sé si estaba Para estar en la selección El caso del Mago Que vuelve Claro Pero estamos hablando De una convocatoria ampliada Por el tema COVID Ahora una mayor cantidad Yo creo que es oportunidad Para que Peseiro Le dé chance a los muchachos Pero ya sabemos Que va a jugar A jugar a Fariñes Es una de las dudas Que va a aparecer El tema de los centrales Wilker Ángel No sé si será Con Miquel Villanueva Que va a pasar Viene bien Supuestamente En el fútbol europeo Claro Pero entonces Puede ser que sea Ferraresi Y mover a Villanueva Al lateral izquierdo Porque hay dudas Acerca de quién puede ser El lateral izquierdo ¿Ese es Sophie? Pásamela Ese Se despertó la heredera Tráemela Tiene hambre Así que voy a hacer algo Que no estamos acostumbrados Aquí Y me parece que voy a tener que Prover Dios proveerá Y Milena proveerá O sea Tú me estás diciendo Que vas a amamantar En nuestro live En vivo Eso es lo que faltaba No, no Pero no se va a ver nada Ah, no Obviamente que no Pero es una experiencia No Disculpen ustedes Pero la nena lleva Media hora llorando Y no lo puedo hacer Verdad Y aparte tenemos El problema De Las cosas en vivo ¿Qué es esto? Bueno, además Que esto es una belleza Espera, espera Disculpen Bueno, yo siempre Milena está haciendo Cumpliendo labores De madre El tema es ese El tema es qué va a pasar Cómo van a manipular Otra posibilidad Es colocar a Roberto Rosales Con perfil cambiado Ya lo ha hecho Y Alexander David González En ese lateral En la mitad de la cancha Va a tener que apostar Por los morenos Por Christian Cáceres Jr No sé qué va a pasar Con Otero Y bueno Y otra de las dudas Otro de los temas Es el rezo de Joseph Después de toda la novela Claro, no era con Perseiro Ya hablaron con Tomás Rincón Ya estuve hablando Dijo Tomás Rincón En la conferencia Así que me alegro Que alineen las asperezas La gente me dice Me puse a traspirar Me sonroqué No, vale Pero una maravilla Vale, esto es mío Sí Pero bueno Va a ser interesante Lo que vamos a ver Y además el tema de Colombia Que me hubiese gustado Pero no tenemos mucho tiempo Ah, bueno El tema James Dios mío El tema James Hablando de comunicado Estuvo mal Lo que pasa es que Ahora entonces Everton Menciona El respaldo Sí, lo respalda Que lo que querían Era que trabajara Que separaran los partidos De eliminatoria Para después entonces Que lo utilizara Colombia En la Copa América Pero O sea, a mí lo que me parece Es que Hablando de comunicado Lo de James Rodríguez No tiene ni pines de cabeza O sea Tú sabes que la selección Viene muy mal Una selección que arrancó Goleando a Venezuela El 3 a 0 Con Carlos Queiroz Y esto era bombos y platillos Y resulta que Queiroz Ya Tres partidos más tarde Lo sacaron Y ahora regresa Reinaldo Ruedas Que estaba con Chile Exacto Todo es un cóctel Muy extraño Y entonces James Que ha sido el jugador Más importante En los últimos años Y que sea el jugador Más importante Junto a Falcao En la historia Del jugador colombiano Uno Vamos a hablar Del PIB Sí, Valderrama Sí, lo que pasa Es que a Valderrama Le faltó el golpe europeo Pero bueno Bueno, por eso Pero yo no veo a Falcao Que tampoco entró En convocatoria Quejándose De que no lo hayan llamado Claro Yo sabes dónde tú ves James sigue Colocándose en posiciones De polémica Tuvo un cierre de temporada Muy malo No jugó Le decía a Carleto Respondiendo a Luis Fernando Restrepo Nuestro compañero El gran Bumpy Que era un little problem Y resulta que no fue Tan little el problem No, total ¿Dónde está James? James jugó al final El Everton lo necesitó Se comió una goleada tremenda En fecha 38 Ante el City Y resulta que salió A la convocatoria Entonces te digo Colombia Que arrancó Con unos brillos tremendos Y ahora ¿Qué va a pasar Con la selección colombiana? Pero digo que Lo de James No colabora mucho No, porque además No es un líder Y no actúa como tal Cuando hace este tipo De declaraciones Estaba para el segundo partida No para el primero En teoría Se estaba recuperando Para el segundo Y bueno Termina tirando eso Que se va a cruzar Con Reynaldo Rueda Que no lo va a convocar Para la Copa América Pero bueno Vamos a ver ¿Qué va a suceder? Se nos acaba el tiempo Querido Panchi Blavia Y hay muchísimas preguntas Muchísimos comentarios Vamos a regresar El próximo lunes Por supuesto Estaremos analizando La actualidad De la selección venezolana Con el tema A ver que pase en La Paz Porque La Paz Es una gran ironía Ir para allá Es complicadísimo Complicadísimo Para los equipos Bolivia no anda bien Bolivia está en el fondo De la tabla Pero Venezuela Respiró Con esa victoria Ante Chile Creo que tuvimos que haber Conseguido un punto Ante Paraguay Nos robaron un gol Nos robaron un gol El gol de Yangel Herrera Tuvo que ir Sí Y bueno Lamentablemente no fue así Y toca ganar Y toca ganar Sobre todo Dices tú Tratar de al menos Rescatar un punto En el Rando Chile Y después enfrentarte A la Uruguay Y al Uruguay Que también viene Revitalizado Que tiene Un equipazo Además Un equipazo Va a ser un equipazo Y bueno Pero es que Yo sabía que esto iba a pasar Demasiado rápido Porque todo lo que tenemos Sobre la mesa Champions Caso Zidane Los fichajes Y seguimos hablando De fichajes Porque Ahora es que conviene A mí me encanta A mí me encanta Todo el tema De los rumores Y las páginas Dedicadas a eso Bueno alguien nos decía Y lo había leído Que Y además yo me reía El viernes En fútbol total No que Mourinho Quiera a Cristiano En la Roma ¿Tú crees que Cristiano Viera a la Roma? Sinceramente Y con Mourinho No no Pero es que con Mourinho Con el que se Con Mourinho Es Paletti En Cheloti El técnico ¿Tú crees que Conociendo a Cristiano Va a salir de la Juventus Que clasificó de milagro La Champions Para ir a Roma Que no va a ningún lado Totalmente Así esté quien esté Pero bueno Ese es otro tema No vamos a hablar Así que Tendremos un mes de junio Uff Muy movido No se pierdan El programa De la próxima semana Y te mando un beso A ti Y a tu hija Y que bueno Verá que este Este momento Aquí está pegada Sí Aquí está pegada Lo aprecio Y creo que la gente Lo aprecia Porque han enviado Muchos comentarios Bueno muchas gracias Pancho Un placer y un lujo Estar hablando esto contigo Y por supuesto A todos los que se conectaron Gracias por las preguntas Por los comentarios Nos motivan A seguir haciendo esto Todos los lunes Así que Ya saben que En todas las plataformas Lo pueden buscar En YouTube También pueden conseguir El resumen de toda esta En una versión horizontal Y nos vemos el próximo lunes El lunes El lunes Chau Chau Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.